En primer lugar, dar la bienvenida al ministro y agradecerle la comparecencia. Bueno, pues parece ser que la nueva normalidad significa más de lo mismo. Significa igual de descontrol, significa una nefasta gestión y significa una falta de respeto absoluta por la verdad, porque es lo que estamos viendo en el ministerio. Decía usted que los ciudadanos tenemos que aprender a hacer las cosas de otra manera, cosa en la que estoy, por supuesto, de acuerdo. Yo creo que también el ministerio tiene que aprender a hacer las cosas de otra manera. En primer lugar, tiene que dar la información que sea cierta y veraz, tiene que aprender a que tiene responsabilidad en todo lo que está pasando y tiene que trasladar unos discursos y unos mensajes claros que no generen más alarma de la que evita, que es lo que estamos viendo muchas veces con portavoces del ministerio de Sanidad. Yo creo que el ministerio ha pasado de ser el mando único a ser un convigado de piedra, porque evidentemente ahora tenemos unos datos más que preocupantes para nuestro país. Si hablamos de la incidencia acumulada, los datos que teníamos la semana pasada eran que España tenía el 37,9, que Reino Unido tenía el 14, que Francia tenía el 12,9, que Alemania tenía el 6,8, o sea, muy por encima de países en nuestro entorno. Entonces, oiga, lo de ser los peores siempre, ¿no cree que será que algo estamos haciendo mal? Claro, oiga, lo de ser los peores, el peor país del mundo en gestionar la pandemia la primera vez, pues ya resulta muy llamativo y ya es una muestra clara de incompetencia. Pero claro, serlo otra vez en lo que puede ser una segunda oleada o no sé si es que no hemos pasado la primera, es que ya es una insistencia en la incompetencia y eso debería exigir alguna explicación por parte del ministerio. Luego, por otro lado, yo creo que nadie se explica cuál es el papel del ministerio en este momento, porque si no toma ninguna decisión, porque las decisiones las toman las comunidades autónomas, si no puede dar cifras reales porque las cifras que reporta son las que dan las comunidades autónomas, ¿qué quieren darlas? Porque claro, luego tenemos comunidades como Cataluña que le dan unas cifras al ministerio y luego publica otras completamente distintas. Y si además no tiene ninguna competencia para rastrear casos, oiga, ¿para qué necesitamos un ministerio de sanidad? ¿Y si nos lo ahorramos? Porque evidentemente en la crisis en la que vamos a entrar no estamos para gastos superfluos. Entonces, o ustedes tienen competencia y asumen su responsabilidad, o dígame usted que hacemos gastando el dinero al que cuesta el ministerio de sanidad. En segundo lugar, hablaba de que la gestión evidentemente ha sido desastrosa, pero es que hay una cosa todavía que es peor que haya una gestión desastrosa, que es la frivolidad. Yo creo que al señor Simón hay que cesarlo de manera inmediata. No solo hay que cesarlo, primero porque fue incapaz de hacer caso a los informes que tenía encima de la mesa de la Organización Mundial de la Salud de la Unión Europea, en que salió en una rueda de prensa en algo que se entiende el primer día que alguien da una rueda de prensa, y es que nunca se puede afirmar algo de lo que no puedas estar 100% seguro, y por tanto es una frivolidad decir que en España iba a haber uno o dos casos y luego habernos encontrado con más de 50.000 fallecidos. Es una absoluta frivolidad acudir a un acto de Estado en homenaje a las víctimas con una mascarilla de tiburones, porque es una falta de respeto a las víctimas. Y desde luego me parece una frivolidad y una falta de respeto decir que es mejor que turistas de otros países no vengan a nuestro país, porque así evitamos contagios. Yo creo que supone no entender el drama que está viviendo España, no entender que el turismo es un sector estratégico para nuestro país y que para muchas comunidades es directamente la única forma de vida que tienen. Y creo que alguien que no es capaz de entender el drama que vive España directamente le inhabilita para un cargo público de esa responsabilidad. Pero, como decía, hablamos de descontrol, hablamos de nefasta gestión. Hombre, si hablamos exactamente del tema de las cifras... Hombre, es que no hay quien pueda seguir las cifras en este país. O sea, ya directamente hacemos un acto de fe, pero realmente no hay quien pueda seguir las cifras. Yo creo que es más fácil descifrar el manuscrito Bonwitz que realmente descifrar las cifras del Ministerio de Sanidad. Y luego, cuando dice que ahora mismo están siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud a la hora de darnos las cifras de fallecidos, hombre, yo no sé si se le olvida que el día 6 de junio la Organización Mundial de la Salud nos alentaba a contabilizar como víctimas del COVID no solo los casos que han dado positivo, sino aquellos en los que haya una sospecha certera. Y, claro, pues evidentemente no es el criterio que está siguiendo el Ministerio de Sanidad. Pero lo más flagrante de todo es la falta de respeto a la verdad. Y la falta de respeto a la verdad, que lo vemos con estos datos. Pero también lo hemos visto con el Comité de los Expertos famoso, ¿verdad? Claro, ustedes decían que las decisiones respecto a la desescalada las tomaba un Comité de Expertos del que nunca supimos los nombres, cosa que creo que es el único país del mundo donde no se pueden saber este tipo de cosas, porque es una información que para nada es esencial proteger y que por tanto, como es público, es de dominio público y corresponde a todos los ciudadanos en formación pero ustedes no quisieron dar ninguna información ni ningún nombre. Claro, luego cuando les preguntan sobre eso, organismos como el de la transparencia contestan que no existe ese Comité de Expertos. Entonces, oiga, ¿ustedes tomaron el pelo a todos los españoles? ¿Nos lo tomaron también en esta Cámara? ¿O realmente ese Comité de Expertos existe y nos han mentido ahora? ¿O nos puede aclarar algo de esto? ¿Nos puede decir exactamente cuáles son las personas que formaban ese Comité de Expertos o si nos han tomado el pelo durante tanto tiempo? Porque es que la misma tomadura de pelo la sentimos en cuanto a los informes. Yo he pedido los informes por activa, por pasiva y por perifrástica. Entonces, bueno, pues tuvieron a bien mandarme un link de diferentes páginas web diciéndome que los informes estaban ahí. Y yo a las páginas web ya sé acceder sin necesidad de hacer preguntas al ministro de Sanidad. Pero, claro, resulta que no todos los informes están ahí. Porque, claro, en materia de salud pública hay siete informes. Deduzco que no serán siete. Además, ninguno de los siete tiene ninguna recomendación al ministerio. Considero que alguna consideración o recomendación les harían. Pero ya acabo con una frase solamente. Es que yo creo que todo lo que está haciendo el ministerio nos está abocando a tener que pedir una comisión de investigación. Entonces, ¿realmente usted está de acuerdo en que pidamos una comisión de investigación en el marco del Congreso de los Diputados para que todos los españoles tengan el derecho a saber? ¿Lo van a apoyar grupos como el Partido Socialista o como Podemos, tan ávidos defensores de la transparencia, el derecho a la información? ¿Y el de que sepamos qué es la información que ha tenido el Gobierno a la hora de tomar las decisiones y cómo se han tomado? ¿Vamos a tener que ir a una comisión de investigación para que usted nos dé información? Muchas gracias. Señor Aprieto, yo la próxima vez que vaya a usar la ironía lo advertiré antes para que se entienda completamente lo que voy a decir. Porque, evidentemente, no es que abogue porque desaparezca el Ministerio de Sanidad. Lo que estoy diciendo es que si tenemos en este momento un ministerio que se está comportando como un convidado de piedra, que no coordina nada, que no decide de nada, que no puede hacer un seguimiento de los datos y que, si no puede impulsar ninguna política, ¿para qué nos está sirviendo el Ministerio de Sanidad? Esa es la reflexión que trataba de hacer. Y le voy a poner un ejemplo para que podamos concretarlo en algo. El tema de los rastreadores. Si es verdad que en la primera ola de la pandemia el problema fue los test, que no había suficientes test, hoy decía el ministro antes que la Organización Mundial de la Salud nos dice que tenemos que vigilar y controlar. Y esa labor de vigilancia y de control corresponde a los rastreadores. ¿Qué pasa? ¿Tenemos los mismos rastreadores en función de los habitantes en todas las comunidades de España? La respuesta es no. Hay comunidades que tienen un rastreador por cada 5.500 habitantes, hay comunidades que lo tienen uno por cada 12.000, hay comunidades que lo tienen por encima de los 30.000. ¿Qué pasa? Si mañana hay un problema de rastreo en una comunidad autónoma, ¿ese problema se circunscribe simplemente a esa comunidad autónoma? La respuesta es no. Porque evidentemente con la movilidad un problema que está ya en Cataluña, en Navarra, en Aragón, en Castilla-La Mancha, afecta a Madrid, a Aragón, a Castilla o a Murcia. Por tanto, esa tarea tiene que estar controlada. ¿Qué pasa ahora? Que como no hay suficientes rastreadores, parece que hay una iniciativa por parte del Ministerio de Defensa de poner a disposición al Ejército para que pueda realizar esa tarea. Y yo le pregunto, señor Ministro, en primer lugar, ¿cuánto tiempo va a tardar hasta que el personal del Ejército esté formado para poder realizar esa tarea? Y en segundo lugar, ¿nos vamos a encontrar con que alguna comunidad autónoma, por sesgo ideológico y por animadversión al Ejército español, porque tiene animadversión a cualquier cosa que huela a España, va a impedir que se pueda el Ejército encargar de esa tarea y que, por tanto, afecte esa decisión a la salud pública? En ese caso, ¿cuál va a ser el papel del Ministerio de Sanidad y qué puede hacer el Ministerio de Sanidad? En segundo lugar, dice, no, es que no sé si nos enteran de que esto es una pandemia y que afecta a todo el mundo. Evidentemente que es así. Pero claro, exactamente igual que afecta a todo el mundo, conocemos las cifras que son de la semana pasada, de que la incidencia acumulada en España es el 37,4, de que en el Reino Unido es el 14, de que en Francia es el 12,9, de que en Alemania es el 6,8, y de que en Italia es el 4,5. En Italia, ¿eh? 4,5. Entonces, oiga, muy mal que hayamos sido los peores la primera vez, pero que lo seamos siempre, a lo mejor es que tenemos un problema de gestión, señor ministro. Es que a lo mejor tenemos un problema de gestión. Y con el Comité de Expertos, y acabo, señora presidenta, porque iba a hablar también de los datos, pero no me da tiempo. Comité de Expertos, lo que ha dicho hoy no es lo que dijo en las comparecencias anteriores, ¿eh? Señor ministro, cuando quiera vemos los vídeos de sus ruedas de prensa y de sus comparecencias. Pero lo que dijo es que había un comité de expertos que valoraban las propuestas de las comunidades autónomas. No que los expertos de salud pública le decían a la directora de salud pública y la directora de salud pública se reunía con usted. Eso no es lo que decía, ¿eh? Porque lo que nos dijo es que no nos daba los nombres para evitar presiones a esos expertos. Entonces, yo lo que le pregunto es quiénes eran esos expertos, si existía, si no existía, ¿por qué no dijo la verdad en esta Cámara? Y si le parece normal que alguien con el cargo de ministro de Sanidad no diga la verdad en sede parlamentaria y falte al respeto así al conjunto de los ciudadanos españoles. Tiene que terminar, señor portavoz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!